Pasura no. Tiene mala rima. Van a ser ciudades. Ciudades. Quedamos con ciudades. Bien. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Ese que me mira el culo es el señor Berlín. En busca y captura. 27 atracos. Joyerías, casas de subastas y furgones. Su mayor golpe, los campos elíseos. En París, 434 diamantes. Es como un tiburón en una piscina. Puedes bañarte con él, pero nunca estás tranquila. Y era el jefe al mando de la santa. El que pose es el señor Moscú. Lo primero que cavó fue una mina, en Asturias. Después comprendió que cavando hacia arriba, llegaría más lejos. Seis peleterías, tres relojerías y la caja rural de Avilés. Maneja lanza térmica y cualquier herramienta industrial. El que está sentado detrás de Moscú es Denver, su hijo. Drogas, dientes, costillas rotas. Es el rey de las peleas de discoteca. Pura sangre caliente. En un plan perfecto, una bomba de relojería. Río. Es mi debilidad. Es como Mozart, pero con los ordenadores. Programa desde los seis años y lo sabe todo de alarmas y electrónica. Para el resto de las cosas de la vida es como si hubiera nacido ayer. Y ahí están los llaneses. Helsinki y Oslo. Hasta en el plan más sofisticado hacen falta soldados. Y qué mejor que los serbios. Sé de qué piensen, pero francamente nunca lo sabremos. Nairobi. Optimista empedernida. Ha falsificado billetes desde los 13 años. Y ahora es nuestra encargada de calidad. Es posible que esté loca, pero tiene tanta gracia la jovedad. Pensad que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que van a pensar? Van a pensar qué cabrones ojalá se me hubiera ocurrido a mí. El profesor. Sin antecedentes. Sin registro. La última vez que renovó el DNI fue con 19 años. A todos los efectos, un fantasma. Pero un fantasma muy...